La verdad que la gente siempre responde, de todos modos tenemos muy mala suerte porque la verdad que es tanto esfuerzo, tanto sacrificio acondicionar el lugar y que la gente esté con frío, pero bueno individualmente hablas con cada uno, te dicen que no importa, que la pasan bien igual así que bueno, ponemos todo de parte nuestra para que sea la mejor noche Es que la comunidad está esperando esta fiesta, por eso creo que también más allá del clima, la gente viene y responde Sí, 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 sin lugar a dudas, como lo hemos dicho en tantas otras ocasiones se ha instalado, la gente está esperando y pasa a ser una de esas salidas anuales que las tienen marcadas y que no la dejan pasar así que bueno, de parte nuestra muy contentos esperando que llegue más gente y que podamos realmente disfrutar esta noche la orquesta, el ballet, el speecher y las comidas Digo, más allá de la gente del distrito que está esperando esta fiesta Digo, también hay gente de la zona que son fieles a esta fiesta también que vienen acompañando, creo que eso también está bueno porque se ha generado una linda relación Sí, sí, la verdad que, mirá, hoy nos encontramos con una señora que es de Buenos Aires y dice que es la octava vez que viene es decir, no se perdió ningún patio y que ella tiene agendado que todos los patios cerveceros pasa por Torkin, se queda, está un par de días y sigue para el sur a visitar a unos familiares pero digo, la verdad que cuando uno ve que hay gente que hace tanto esfuerzo kilómetros, que además de los gastos que ocasiona la fiesta se hospedan, bueno, uno entiende la magnitud y el compromiso que hay que tener Bueno, hay todo un dispositivo de gente esto demanda, siempre hablamos de la noche en sí obviamente que en la previa se trabaja muchísimo pero también está gente detrás de cada mostrador para atender la demanda que hay Sí, sí, pero bueno la verdad que tenemos un montón de colaboradores y esto hace que y aparte que al ser el octavo patio es como que ya está todo muy organizado cada uno sabe dónde tiene que estar, qué hacer y bueno, eso hace que sea mucho más fácil poder llevar adelante la fiesta Las primeras, como que uno estaba muy tensionado preocupado y hoy la verdad que hasta nosotros mismos lo disfrutamos porque bueno, la experiencia nos permite estar un poco más tranquilos Bueno, una responsabilidad para esta noche es que el speecher corre por cuenta ahora de la Germánica Sí, eso es todo un desafío en las pruebas anduvo muy bien pero nada, creo que va a salir bien nos va a faltar todo el show que montaban la gente de Coronel Suárez que un poco también decidimos no hacerle nada como para no copiarnos, por así decirlo pero contentos, contentos porque lo logramos bueno, acá está el barril que seguramente lo habrán enfocado ya lo habrán estado filmando contentos porque bueno, se logró, se probó, funciona y seguramente va a ser un momento divertido la fiesta Bueno, recién hablamos también con otro colaborador del grupo de trabajo de la Sociedad Germánica y me decía, bueno, seguimos soñando porque queda poco tiempo para los 100 años pero seguimos soñando con esta puesta en valor que es el orgullo de la institución y el orgullo en definitiva también de la ciudad Sí, sí, yo te diría que más ya dejó de ser un sueño y creo que es un hecho porque hace un par de años atrás sí era un sueño hoy creo que es un hecho porque los diferentes pasos que hemos ido dando nos han hecho estar muy cerca de terminarlo y de poder abrir las puertas para el centenario y que a partir de ese momento pueda ser usado por toda la comunidad eso realmente nos llena de alegría porque es mucho esfuerzo, mucho sacrificio todos sabemos lo que cuesta trabajar en una institución lo que cuesta juntar dinero con eventos que no tienen que dejar de cumplir el rol social entonces siempre tienen que ser los precios módicos accesibles, los márgenes son muy chiquitos y bueno, eso hace que tengamos que esforzarnos el doble para poder lograr los objetivos pero gratamente lo venimos logrando Manuel, ¿agradecimientos? Agradecimientos a todos los auspiciantes que son como 40 que son, te diría que el 90% de los comercios de Torkin que siempre nos dan una mano y están presentes a la municipalidad al señor Intendente Sergio Bordoni que también todos los años colabora con la fiesta y es una colaboración que realmente nos ayuda mucho bueno, después a todos los que participan acá incondicionalmente, ya sea en la cocina, de mozo organizando las luces, escenarios la verdad que hay un montón de gente que nos ayuda bueno, los productores de cerveza que más allá de que vienen a mostrar su producto toman el compromiso vienen, arman sus stands le ponen toda la onda a la orquesta, al ballet que hacen un montón de kilómetros para venir a darnos una mano y mantener las tradiciones y mostrar las costumbres alemanas así que, bueno, a todos ellos y obviamente a la comunidad que es la que viene y hace todo esto posible